No importa lo que intentes, el resultado siempre será el mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Yabba! 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 ¡Trindete! ¡Roscar! ¡Roscar! ¡Argobie! ¡Istas campeón de Fletcher! ¡Argobie! 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 Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza, déjalos ir. Acaba con eso. Sí, hermana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.